Eso, 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 Hugo, sube las manos Vamos, vamos, vamos Eso, bien, otra vez, otra vez, otra vez Me convertí en traficante Primero a ayudarte Y un hombre famoso ¡Viva, cabrones! Hola, ¿qué tal mis amigos del Team Corral? ¿Cómo están? Yo aquí los saludo muy gustoso desde Agua Prieta, Sonora En este bonito, en este bonito sabadito Yo pienso que, pues si no los puedo subir el video el sábado Lo voy a subir el domingo Es lo más probable porque este video se va a tratar acerca de De que hoy, el día sábado, tenemos evento de boxeo Una función de box profesional Donde van a estar participando algunos de mis alumnos De aquí del Team Corral Y, pues, aquí es en Agua Prieta, Sonora Donde vamos a tener las peleas de boxeo Pero, obviamente, las peleas son hasta la noche A la tarde-noche del día de hoy Y, pues, ahorita, previamente, durante el día de hoy Voy a estarles grabando algo Lo que haga en este día Cómo nos preparamos Y que, más bien, pues yo, mis alumnos están En sus respectivos hogares, en sus respectivas casas descansando Ya que la pelea, pues, es aquí en Agua Prieta Si estuviéramos en otra ciudad, pues, obviamente estaríamos juntos en un hotel Y, pues, ahí pudiera grabarles lo que ellos hacen Cómo descansan o qué es lo que comen Pero, pues, ahora Ahora no, nada más Voy a grabar yo Pues, aquí vengo a comprar unas cosas ahí Para hacerles el vendaje en la noche de hoy Un poco de vaselina Y, pues, cuando los vaya a recoger También voy a grabarles un poco, gente Y, pues, quédense con nosotros Quédense con nosotros aquí en el video Esperemos que sea de su agrado Que les guste Y comenzamos Pues, aquí de inicio Vamos a bajarnos aquí en la farmacia Guadalajara Aquí es donde encuentro las cosas para el vendaje Y, pues, aquí van a ver, mi gente Estas son las El tape La tela adhesiva que utilizamos De aquí de la bodega Llevamos un puño de Puño de vendas Es vendas normal Porque aquí no hay problema Vamos a llevar vendas normales Pues, ya, ya quedó Ya quedó aquí en la farmacia Guadalajara Me faltaron algunas cosas Porque como que ahora no había No había mucho en la existencia Miren Solo alcancé a comprar esos dos Esos dos Este Rollos de tape Esos rollos de tape Nada más, gente Pero ahorita voy a ir a Douglas Y allá voy a traer Tanto la vaselina Como otro poco de tape Por allá Así que Aquí voy a seguir Contándoles Mostrándoles El día previo Perdón En las horas previas Del día del evento de box De las peleas Y por supuesto También Ya en la noche Cuando Estemos allá En el evento de box También voy a A grabarles ahí Lo que pueda Porque pues muchas veces Uno anda ocupado Y no No tiene chance De grabar completamente Todo Pero sí Al menos como Cuando voy a recoger A los Algunos de los jóvenes Que me voy a Que voy a llevar yo Para allá Para el evento de box Y cuando andemos allá Que lleguemos Y algunos Algunos fragmentos También de las De las peleas Así Así que Sigan en el video Gente Que sigan viendo El video Gente Miren ahora Con la derecha Así quedan los boxeadores Gente No se fijen mucho Ando sudando Pero este sudor Aparte del calor Normal que está haciendo Es porque No sé si les dije En otro video Pero Últimamente me he estado Poniendo bloqueador Para cuidarme un poquito De Del sol De los Ya se la saben De los efectos De los daños Y pues Ah no Está muy Está muy gacho Traer bloqueador Porque Porque suda uno Y es lo que Eso precisamente Es lo que no me gusta ¿Qué ando haciendo ver? No se imaginan Parada técnica Perdón Siguiente parada Del súper Aquí Pues ustedes dirán ¿Por qué compré esto? Esto también era una de las cosas Que andaba buscando Gente ¿De acá? Gracias Pues sí Esta también la andaba buscando Y aquí estaba Aquí Es donde la pude encontrar Este barata Ya la había buscado También acá Acá en la otra Tienda En la La tienda Que es la Ahorrera La bodega Ahorrera Y allá Estaba mucho más cara Mucho más del doble Yo creo De lo que nos costó Acá en Ley En esta tienda Y estaba En oferta Estaba Estaba rebajadísima Gente Pues es Una compra más Ya es un Una cosa menos El día de hoy Pues ahí va Ahí va la cosa Y es una cosa menos Y este viene siendo Un regalo Gente Un regalo Entre comillas Porque pues es para Para la casa Para la familia Para el uso de De todos Hay una casa Muchas veces Se ocupa Hacer Pues nos faltan Una carnita asada Algo afuera Y se ocupa Se ocupa Las Las mesas Pero en este caso La que la anda ocupando Es mi esposa Y a ella se la voy a Se la voy a regalar Para facilitarle un poquito Lo que anda Haciendo ella Entonces aquí Le vamos a llegar Con este Con esta sorpresita A ver que le parece Ya está Ya está Y en el árbol de la esperanza Y en el árbol de la hermosura Vamos, ahí está A los costados, Cuen Vamos al tercero, suéltale Otra vez, otra vez Se declara aquí en el gallo la primer pelea Ganador por decisión unánime Eso, eso, eso Hugo, sube las manos Vamos, vamos, ahí recibelo Ahí cuando esté tirando él, tírale Eso, bien, lo agarraste otra vez Eso, lo va a estar cachando, Hugo Así lo vas a ir cachando, Hugo Tranquilo, tranquilo Cállalo nomás Espera a lo que venga Ahí está, hijo Y hablaba del cielo vestido de gris De la beca al alma Trinaba feliz Y arroyos que llenan al río Su canción De la beca al alma Porque la hermosa quise llamar Me cuidó el gui Corazín por alzar Sí, de la beca al río Y puro grupo de TV compadre, de Agua Prieta, Solora, de Paro Yanko Muchas felicidades para el ganadero Jalense la gremia para acá compadre, terminando el box Grupo de TV Grupo de TV Grupo de TV No te aguites compadre ¡Suscríbete! Esparado Combina, tira tu llave, tira tu llave y da vuelta Tira tu llave y da vuelta Tira tu llave Está esperando mi zurdo Eso, bien, otra vez zurdo, otra vez, otra vez Eso, esa llave, esa llave Cerquete, cerquete Eso, otra vez zurdo, otra vez Bien Vamos zurdo Se ya No esperes para reaccionar con jab No esperes para reaccionar con jab Míraselo Que reacciona con jab, márcalo Eso, bien, bien parado, bien parado Bien, bien, vamos otra vez Vamos, tira, tira esos 10 Otra vez, mijo, otra vez, mijo Estás bien, levanta las manos Listo Vamos zurdo, vamos zurdo Acércate, acércate Eso, zurdo, eso zurdo, es tuyo, vamos Tuyo zurdo Otra vez zurdo Tira, tira Se, tendrás doble de gancho ¡Riño, compadre! xoch längbaka Los medios de comunicación agradecemos la presencia de todos los medios de comunicación.